En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 9 horas 13 minutos, decíamos recién con Pablo Galeano que tenemos el sombrero lleno de temas, y va a que meter la mano y sacar un papelito. Dentro del papelito va a venir o paro o va a venir el procesamiento de Cristina Kirchner, o va a venir la recaudación, o el blanqueo, el paro docente. La verdad que hay, bueno, Viviani, Viviani, Viviani. ¡Ay, ay, ay! Ayer lo comentábamos porque esto sucedió durante el programa. Escuchamos el audio inclusive, donde el hombre arenga a su sindicato a dar vuelta a los autos si es necesario el día del paro. Esto no solo le motivó una repulsa generalizada y bastante bronca dentro de sus pares, dentro de la CGT, sino también una cuestión judicial. Tema que vamos a conversar también en un ratito con Rafael Saralegui. La verdad que no sé qué figura le cabe, pero he leído por ahí que tiene penas de prisión bastante, bastante picantes, por hacer este tipo de llamados. Pero desde lo político, desde lo político, esto lo embretta a Horacio Rodríguez Larreta, nada menos. Porque si alguien defendió a Viviani y a los taxistas contra lo que era la supuesta invasión de Uber, fue Horacio Rodríguez Larreta. Y así le paga hoy este hombre que desde el sindicato de taxis presionó para quedarse con ese monopolio. Así que me parece que esa es la lectura política que también hay que hacer. Bueno, lecturas políticas del juicio a Cristina Kirchner, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones también. Vamos a hablar de Guillermo Moreno, que ayer comenzó el juicio oral por el famoso cotillón de Clarín. Vamos a hablar también del paro docente que comienza hoy en la provincia de Buenos Aires y de la carta que le mandó María Eugenia Vidal a los dirigentes, diciéndole que los va a recibir, pero que ella propone que no haya más paros en lo que resta del año. Algo que muchos medios dicen que condicionó la recepción. La verdad yo la leí la carta, no parece que sea una condición, aunque los docentes alguna nota están tomando, porque decíamos que en la provincia de Buenos Aires, lo comentábamos ayer, hubo una encuesta. Yo vi y tuve la oportunidad de ver cómo eran las encuestas. En realidad lo que se plantea a los docentes es qué tipo de acción gremial hay que tomar. Es una especie de asamblea grande. A mí en lo personal, en las planillas que vi, no me gusta que haya que poner nombre, apellido y DNI. Pero bueno, es lo que piden los gremios y es lo que los docentes que contestan se han aceptado poner. Allí no solamente se enfoca el paro de 24 horas, sino un paro por tiempo indeterminado, marchas, paros rotativos, una serie de opciones que se están tabulando, porque en la provincia de Buenos Aires los docentes han tomado nota que muchos maestros han vuelto a trabajar. Por lo que fuere, por los descuentos, porque entienden que en sus comunidades los chicos no pueden quedar desamparados. Entonces esto ha hecho que se hiciera ese tipo de encuestas. Vamos a ver si se tiene el resultado. Y ayer yo escuchaba en Telenoche, me parece, sí, en Telenoche, una nota a una docente gremialista en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, que contaba específicamente esta historia de una maestra que primero adhería al paro y después, para no dejar a los chicos sin clases, decidió volver a trabajar. Y lo contaba una sindicalista entendiéndola la maestra, diciendo que era una muestra de responsabilidad. Con lo cual, digo, dentro de los propios gremios debe haber algún tipo de debate al respecto. Así que por ahí las cosas que dice Vidal en esa carta no son así tan taxativas. Con más paros no seguimos hablando. Yo creo que es todo parte de una negociación. Y del tema que todavía no hemos sacado ningún papelito dentro del sombrero, del tema deportivo, que se centra fundamentalmente en la cuestión de la AFA y de Marcelo Tinelli, quien ayer fue presentado como responsable de la Superliga. Hizo declaraciones y le pedimos algún detalle a Gerardo Puig. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Buen día, Hugo, para todos. Sí, no formalmente como responsable, en realidad es coordinador general en este momento. Bueno, el responsable máximo, obviamente es el presidente de la AFA. En realidad, claro, Marcelo Tinelli va a ser el presidente de la Superliga. Pero eso se va a formalizar dentro de dos, tres semanas cuando haya elecciones de autoridades de la Superliga. Claro, claro. Ayer, lo que sí ocurrió es que se aprobó formalmente la Superliga, se designó a Marcelo Tinelli, a Jorge Brito, vicepresidente de River, y a Nicolás Russo, el titular de Lanús, para que sean los que tengan el poder de firma para la puesta en marcha, digamos, del contrato con Fox y Turner, por la obsesión de los derechos de TV. Y hubo una moción, hubo una moción de Mario Leito, que es presidente de Atlético Tucumán, para que Marcelo Tinelli sea el presidente de la Superliga. Tuvo adhesión de la mayoría de los dirigentes de primera, por eso ya se ha allanado el camino para que Tinelli sea el número uno de esta Superliga, que formalmente entrará en vigencia a partir de mediados de año, cuando comience ya el segundo semestre. Bueno, pero pese a esa falta de formalidad, igualmente Tinelli anunció algunas cosas que ya lo ponen en funciones, ¿no? Sí, porque formalmente ayer se lo designó como coordinador de todas las comisiones que estarán trabajando en cuestiones que tienen que ver con el futuro inmediato de la Superliga. Dio algunos detalles respecto del dinero que de inmediato va a ingresar a las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino, por este concepto de llave que van a pagar las empresas estadounidenses, recuerdan son 1.526 millones de pesos en concepto de garantías y grés, son 400 que van a ingresar el viernes según Adelanto Tinelli, 1.126 la próxima semana y ya después el contrato que garantiza no menos de 3.200 millones, pero eso ya correrá a partir del mes de julio. Bueno, dijo también que viajaría a España, ¿verdad, Messi? Exactamente, eso en su rol de presidente del Comité de Selecciones Nacionales acompañado obviamente con Chiquitapi, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en principio viajan solamente para hablar de la cuestión sanción porque bueno, ellos quieren que Messi tome un avión y en algunos minutos estén en Zurich, en Suiza, se presente ante las autoridades de la FIFA y de esa manera favorecer a una reducción de la sanción. Pero además uno imagina que va a salir la cuestión del futuro del seleccionado argentino. Probablemente se haya tomado ya a esa altura una decisión respecto de la continuidad o no de Edgardo Bausa, pero bueno, a partir de ahí también se sabrá quizá la postura de Messi si es que el Rosarino quiere tomar postura. A mí particularmente me parece que difícilmente Messi se incline por opinar respecto de quién podría ser la mejor opción, pero sin lugar a dudas le van a consultar y es la verdad una opinión muy calificada la del Leo Messi para saber qué va a pasar con el seleccionado. Bueno, después vamos a continuar, pero el tema principal era efectivamente esta manija que acaba de agarrar Marcelo Tinelli, aunque vos, como vos decís, informalmente, pero dentro de la política de la AFA evidentemente es el hombre fuerte allí. Y va a estar acompañado por Rodolfo Donofrio, ¿eh? Rodolfo Donofrio va a ser... ¿En persona? No, no, digo que en lo que será la estructura de mando de la Superliga va a estar muy cerquita también Rodolfo Donofrio de Marcelo Tinelli. Sí, sí, seguro, seguro que sí. Y ahí Tinelli también habló de algo que no es menor, que es un montón de ingresos adicionales que la AFA podría tener por comercializaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo el streaming. Claro, y comercialización, derechos de comercialización que tendrá, por ejemplo, la Superliga, que es decir el conjunto... Claro, no la AFA, la Superliga. No la AFA, la Superliga, que exceden a los derechos de televisión mucho del marketing y ahí apuesta fuerte Tinelli que los ingresos sean realmente importantes. Un dato menor, Hugo, y que no es menor y que tendrá que definirse en los próximos días es cuál será el porcentaje de los ingresos que obtenga la Superliga que irán para la AFA, que se sabe que se quedará con lo que es todo el fútbol del ascenso y también los derechos económicos del seleccionado argentino. Bueno, la seguimos en un ratito, Gerardo, porque yo tengo el sombrero acá, voy a meter la mano otra vez adentro y saco un papelito, pero ahora viene económico, porque ayer se conoció el cierre del blanqueo. 130.000 millones, como durante la mañana especulábamos acá con Néstor Sigona, inclusive con César Lidwin, no. 120.000, que era el número que Néstor tenía más cercano, tampoco, un poquito menos. 116.800 millones de dólares y la duplicación de la base imponible, es decir, ahora la AFIP le va a cobrar a más gente, prácticamente el doble en cantidad de bienes que están afectados por impuestos. Se recaudaron 148.600 millones de pesos en multas, 28.000 entraron en el mes pasado y por eso la recaudación subió más del 54% y hay una serie de detalles que a mí me gustaría comentarlos luego, que hacen al interior del blanqueo, ¿no? En qué se blanqueó, desde dónde, les doy un dato, solo un dato, 80% de los bienes estaban afuera, 20% únicamente aquí en la República Argentina. Después precisamos cada uno de estos detalles, tengo por acá unas estadísticas realmente muy, pero muy lindas. Le digo buen día a Marcela Barbero antes de sacar otro papelito del sombrero. ¿Cómo te va, Marcela? Bien, Hugo, ¿qué tal? ¿Hay premios en esos papelitos? No, simplemente para seguir los temas, pero creo que le debemos a los oyentes los datos del tiempo y nadie mejor que vos para darles la buena nueva, que seguirá el calor y el sol. Bien, tenemos una mañana así muy linda en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual es de 20 grados 4, 75 el porcentaje de la humedad. No sé si a lo mejor tuviste un poco de frío esta mañana cuando te levantaste. No, esta mañana no. ¿No? Bueno, me alegro. Estaba destemplado el lunes, hoy no. Ah, bueno, porque el viento está soplando del sector sur a 11 kilómetros por hora, eso es lo que nos hace un poquitito más de fresco. Todavía puede haber alguna niebla en áreas suburbanas, es lo que indica el servicio meteorológico que esta mañana todavía puede llegar a ocurrir. Y tendremos una tarde muy calurosa, con 27 grados de máxima, con cielo algo nublado y también vientos moderados o regulares del sector sur que van a prevalecer durante todo este día. ¿Me vas a preparar para después el pronóstico? Bueno, hasta... Porque yo creo que ya podemos llegar al sábado por lo menos, ¿no? Sí señor, hasta el sábado inclusive. No son buenas nuevas, así que las dejamos para... Las dejamos para dentro de un rato. Para el día de hoy yo creo que el look de Rafael está bien. Remera, manga corta, está fenómeno. Perfecto. ¿No? Perfecto. ¿Cómo estás Rafael? Buen día. Hola Hugo, buen día, muy bien. Bueno, todos hemos leído los titulares, desde ayer estamos siguiendo este caso. Procesan a Cristina por asociación ilícita, la embargan en 130 millones, dice Clarín. Cristina y sus hijos fueron procesados como jefes de una banda para lavar dinero. Después los diarios económicos también traen la misma noticia, no como títulos principales. Y lo mismo pasa con los diarios más populares. La prensa sí va con la noticia lisa y llana. Bonadio procesó por asociación ilícita a Cristina y Máximo. Bueno, un largo procesamiento con un montón de vericuetos que te voy a preguntar, te voy a consultar para que nos expliques a todos. Pero primero, demos la noticia. La noticia es que fue procesada Cristina, Máximo y Florencia, los tres, como jefes de una asociación ilícita, integrada también, supuestamente, dice el juez Bonadio, por los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián da Sousa, y lo que a mi juicio un poco llamó más la atención, empleados de Lázaro Báez, de Cristóbal López o de Cristina Kirchner. Más los hijos de Lázaro también. Más los hijos de Lázaro Báez, el contador de Cristina, el socio de Máximo, San Feliche. Son 21 procesados en total, según Bonadio, integrantes de una asociación ilícita. ¿Cuál es el concepto de esta asociación, según Bonadio? Que este grupo se dedicó a lavar dinero proveniente de la adjudicación, dice Bonadio, ilegal de obras públicas, y de la extensión de máquinas de tragamonedas en el hipódromo. ¿Te acordás de ese caso tan controvertido que en su momento se le había extendido la concesión de las máquinas que estaban en poder, mejor dicho, concesionadas por la Lotería Nacional? Una semana antes de cesar Néstor Kirchner como presidente, le extendió la concesión a condición que aumente la cantidad de máquinas. Claro, tenía que poner más maquinitas en el hipódromo. Ese sería el concepto, a través entonces de la concesión de máquinas de tragamonedas y de concesión de obra pública. Dice Bonadio entonces que los alquileres eran el retorno por estas concesiones. Perdón, para simplemente precisar, esta es la causa, los auces, que era la empresa que manejaba justamente las propiedades que se alquilaban. Claro, digamos, esto, por eso Bonadio luego se desprende de la causa. Es como una causa paralela a Otesur. Bueno, ahí te voy a preguntar ahora, porque los procesa y después se desprende de la causa. Sí. No tendría que haberlo hecho, no sé. ¿No tendría que haberlo hecho antes? O al revés, claro. Es una pregunta ingenua. No, pero no es ingenuo el razonamiento, Hugo. Si consideraba que es lo mismo que se está investigando, son las mismas personas, las mismas maniobras, los mismos delitos, es lo que se le cuestionó durante dos años que tuvo la causa, ¿por qué no se la devolvió directamente a Ercolini, que es lo que hizo ayer? Bueno, Ercolini, ahora contemos quién es y qué causa está llevando. Ercolini tiene dos causas. Una es la causa Otesur, que es la empresa que es propietaria de los hoteles. Acá entonces, digamos, son dos grupos, ¿no? Uno los hoteles y otro propiedades. Claro. En Otesur lo que se investiga son el pago también, supuestos retornos mediante el alquiler de habitaciones en hoteles en el sur de la Patagonia, ¿no? Que pertenecían o pertenecen a la familia Kirchner. En Los Sauces lo que se alquilaban eran propiedades, departamentos, casas, cocheras. Entonces, Ercolini, titular de la causa Otesur, y también titular de la causa que se inició por una denuncia del 2008 de Lilita Carrió, de la concesión de obra pública también. ¿Y esa dónde? La procesión. La realidad nacional es parte de la querella, ¿no? La realidad presentó un informe, a poco tiempo de asumir, donde... Un informe que hicieron también, que contribuyeron, no sé, los fiscales Polichita de Maíz, que si no me... Claro, es un informe donde dice que la mayor parte de las obras en la provincia de Santa Cruz se le habían concedido a Lázaro Báez. Y que las obras se terminaron mal o no se terminaron. Porque no estaban terminadas, o que faltaban partes, que se habían pagado, que era el único que cobraba en fecha, el único proveedor que cobraba cuando correspondía y no después. Bueno, eso es lo que dijo entonces ayer Bonadio. Para hacer un resumen, sostiene que los alquileres eran la forma, digámoslo, de, entre comillas, de dibujar el retorno, porque se le concedía obra pública a Lázaro Báez y a Cristóbal López la concesión de estas maquinitas en el hipódromo. Bueno, hasta ahí tenemos todo este entramado. Sí. Ahora, el escrito del juez, larguísimo. Casi 400 fojas. 300, sí. 300, 392. 98. 92, 98. No importa, casi 400 fojas. Sí. Cortitas, pero uno las lee, la verdad parece una novela, ¿no? Este, pero con algunos términos que son verdaderamente durísimos, hacia la ex presidenta, hacia sus hijos, los cataloga de banda, por supuesto que habla de la asociación ilícita, de modo permanente. Este, hace apreciaciones, que yo me imagino que son apreciaciones que se hacen en cualquier tipo de causa de este tipo, lo que pasa es que acá choca más, porque uno sabe que se está hablando de una ex presidenta de la nación. Este, así que, este, el fallo, ¿es un fallo o un pronunciamiento que es? No, es una resolución, porque un fallo sería equiparable a una condena, esto no es una condena, porque si no, la gente a veces se confunde, esto es un procesamiento. Claro, bueno, por ejemplo. Una condena tiene que ir a un juicio oral y público y ahí se fallará si la absolven o la condenan, ¿no? Dice, por ejemplo, descritos así los hechos imputados surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar, en principio, se cuida el juez, un par de cosas, ¿no? Que tanto Cristina Elizabeth Fernández como Néstor Carlos Kirchner son los jefes de la banda a la que luego de la muerte de su padre ingresó Florencia Kirchner, contando a partir de allí con poder de decisión sobre la sociedad. A Cristina Fernández la procesa por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público. Bueno, como verán, no ahorra munición gruesa, ¿no? No ahorra calificativos. A mí lo que me llama un poco la atención, Hugo, el fallo es el tema de la evidencia. Por eso digo que hay que hacer una lectura un poco menos lineal de la que se está haciendo desde ayer respecto a este fallo. Bueno, me gustaría escuchar tu lectura, porque si es menos lineal, mejor. ¿Por qué? Digo, bueno, ha ido por un lado, expliquemos qué es la asociación ilícita. Una figura que se incorpora en el Código Penal a comienzos del siglo XX, cuando se perseguía las organizaciones sindicales y anarquistas. Claro. Viene de esa época. Se sostenía que cuando había un grupo de gente que se paraba o hacía huelgas o hacía atentados, viene de esa época. Más de tantos, ¿no? Creo que había un número. Tres como mínimo. Más de tres como mínimo. Tres integrantes como mínimo. Tres como mínimo. Viene de esa época. Es una figura más bien política, no del tipo penal. Se la usaba para esto, perseguir organizaciones gremiales o sindicales o políticas que estaban en conflicto con el Estado. Claro. No nos olvidemos que en aquellos tiempos los anarquistas ponían bombas en todas las esquinas, digamos. Dicemos, cuando es la inmigración acá en la Argentina y vienen muchos inmigrantes con formación política de Europa y empiezan a organizar acá los gremios, los sindicatos, las asociaciones. Desde esa época viene la figura de asociación ilícita, que algunas veces se aplica en el fuero penal cuando hay bandas específicamente dedicadas a cometer delitos, robo de autos, robo de bancos, ese tipo de delitos más de tipo común. No es tan habitual, Hugo, por eso acá digo que hay que detenerse en esto, la figura de asociación ilícita en delitos de guante blanco, como son estos. ¿Sí? Delitos de guante blanco es esto, lavado de activos, lavado de dinero, corrupción. Sí, donde no se ejerce la violencia, digamos. Exactamente. Por eso está bien recordar esto de dónde venía. No hay muchos antecedentes de asociación ilícita con este tipo de delitos. Hay un caso, por ejemplo, el de Menem en su momento. El juez Urso lo procesó en su momento, dijo que era integrante de una asociación ilícita, te acordás del caso del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Y después se la destruyeron, esa figura, porque Menem era el presidente. Y los tribunales superiores dijeron, por más que haya habido un delito en el contrabando de armas, no se puede sostener que un presidente es el jefe de una asociación ilícita. Pero además habrá tomado una decisión política en todo caso. Firmar un contrato y comprar las armas y ordenar el desvío, ¿no? Por eso digo que, por un lado, la figura de la asociación ilícita es controvertida, hay que ver si se sostiene. Lo otro es, Bonadio da por sentado que estos alquileres eran lavado de activos de contratos ilegales. Lo que hay que determinar ahora, que por lo menos en la resolución de ayer no está, ¿cuáles son los contratos ilegales? No hay una mención, hubo una mención en 400 páginas a un contrato ilegal. ¿Por qué? Porque todavía no hubo ninguna condena sobre ese punto. ¿Te parece que hablamos tantas veces? ¿Por qué los otros contratistas nunca objetaron los contratos, no hicieron denuncias? Bueno, entonces no hay ninguna causa donde se pueda probar que efectivamente hubo un contrato ilegal y que ese contrato ilegal terminó como lavado de dinero. Bueno, de esto y de varias cosas más, es decir, por qué le pasa a la causa Arcolini, por qué motivo el tema de la asociación ilícita por ahí no cabe. Amigo, lo que más ruido me hace es que considera a Florencia Kirchner jefa de una asociación ilícita. ¿Jefa también? Jefa también. Sí, yo no lo leí, pero... Cuando se constituye la sociedad en el año 2006, Florencia Kirchner tenía 16 años. Bueno, después lo... Tras la muerte de su padre, dice algo por el estilo. Bueno, tenía 20. Después lo conversamos, después lo conversamos porque tengo una nota y me gustaría ya mismo tomar contacto con alguien que nos va a poder ayudar a entender un proceso que se viene y que incluye nada más ni nada menos que la posibilidad de viviendas y la posibilidad de financiarlas. Y esto es algo que hace un par de días el gobierno lanzó y queríamos tomar contacto con Ricardo Delgado, que hoy es subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal del Ministerio del Interior. Ricardo, buen día. ¿Cómo te va, Hugo Grimaldi? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, como verás, el programa salta de un tema al otro, pero este nos interesaba especialmente. Hay tanto déficit de vivienda en la Argentina que por ahí 100.000 parece que no es nada, pero mejor que cero es. ¿En cuánto tiempo te parece que se podrá llegar a ese número? Bueno, el compromiso al que arribamos con la firma, la rúbrica del presidente Macri, del ministro Frigerio, de los distintos actores y sectores centrales de la cadena de la construcción, que incluye también a los trabajadores, al sindicato de la UOCRA, Gerardo Martínez, se propone un compromiso de parte del sector privado de ejecutar en el lapso de un año 100.000 unidades de vivienda para clase media, pensado básicamente para atender a un vasto sector que, como bien vos decís, es recién empezar, pero que en algún momento había que empezar, un vasto sector que ha tenido, digamos, históricamente problemas de vivienda, que no ha podido acceder a su vivienda y que ha alquilado históricamente, y que creemos que empiezan a estar dadas las condiciones, sobre todo desde el punto de vista del mercado financiero, para poder financiar ese largo plazo que es el crédito hipotecario, no es la constitución de hipotecas sobre la primera vivienda. Ricardo, del tema créditos hablamos en un minuto, si te parece, pero te quiero pedir un par de precisiones sobre la construcción. ¿Se va a hacer sobre terrenos estatales o esto es solo para el sector privado? No, no, esto es básicamente, para que tengamos ideas, nosotros ya, digamos, desarrollamos, venimos desarrollando en diferentes programas, construcción de viviendas sobre terrenos fiscales, sobre terrenos, digamos, nacionales o incluso provinciales y municipales que lo ceden, sucede, para vivienda social, 70.000 en marcha ya en este momento, hemos lanzado o relanzado el Procrear, hace dos semanas atrás, también, en muchos casos sobre tierra fiscal. En este caso, de lo que se trata es estimular, Hugo, la inversión privada en terrenos privados. Esta es la filosofía del acuerdo en el que arribamos entre todos, que básicamente lo que apunta es que cada una de las partes, incluso el propio Estado y las provincias, hagan sus aportes para justamente, digamos, estimular esta inversión, que para que tengamos una idea, representa tres cuartas partes de la inversión total en construcción. Sin inversión privada, la obra pública que está traccionando, la venimos, digamos, remando muy rápido en los últimos tiempos, no se va a terminar de notar y el sector no se va a terminar de dinamizar, porque, insisto, el 75% es privado. Está perfecto. Ahora, vos recién decías que serían viviendas para clase media. ¿Qué están pensando? ¿Departamentos de dos, tres ambientes? Estamos pensando, a ver, créditos que lleguen hasta sectores que tienen un ingreso familiar del orden de los ocho salarios mínimos, hoy en torno a los 64.000 pesos, que implica un monto considerable en términos de ingreso para la media nacional, lo que aún así tienen enormes dificultades para poder acceder a su primera vivienda, porque las condiciones de los bancos, porque las condiciones de la construcción y demás les impiden. Entonces tienen que terminar alquilando eternamente y no teniendo una perspectiva, y sintiendo que todos los meses están gastando dinero, cuando en realidad podrían justamente invertir ese dinero, porque la idea es que el alquiler se transforme aproximadamente en el valor de la cuota del crédito hipotecario, en una vivienda que estrofia. Bueno, ahora sí, con respecto al crédito hipotecario, te quería preguntar, porque tenemos en la Argentina mala memoria con respecto a los créditos indexados, etcétera, se sabe que mientras haya inflación la cosa está en el borde, peligrosa. ¿Vos creés que la gente ha borrado esa memoria y en todo caso se va a meter en estos créditos ajustados por UBA? Mirá, yo te diría varias cosas. Primero, tenemos que empezar a entender que si no tenemos crédito hipotecario, la solución de la vivienda no va a llegar. No hay ninguna experiencia en el mundo, a lo largo de la historia, de acceso a la vivienda masivo y, digamos, de la conversión de inquilino a propietario sin presencia de crédito hipotecario. Esta idea de que vamos con los dólares y ponemos todos los dólares sobre la mesa, lo puede hacer una facción muy reducida de la sociedad y eso es lo que queremos evitar. Tenemos que tratar de justamente hacer que la enorme mayoría de aquellos que hoy no son propietarios puedan acceder y tienen condiciones de acceder. Además está claro que el fondeo de los bancos es siempre más corto que lo que merece un plazo de un crédito de este tipo, ¿no? Claro, pero vos fijate, ese es un punto estructural también del sistema financiero en la Argentina, pero también lo que hemos hecho, entre otras cosas, por una parte del aporte del Estado Nacional, hemos posibilitado que los bancos se fondeen en UBA a largo plazo. Indica deuda, obligaciones negociables, por ejemplo, para justamente captar, para poder prestar largo captando largo, digamos. Es un punto importante también a tener en cuenta porque ahora ya la traba, esa traba estructural que había, no existe. Entonces, ahí hoy los bancos, y de hecho la banca pública, la Nación, el Banco Provincia, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ya están lanzando líneas a 30 años con niveles de tasa de interés por encima del ajuste de UBA, muy razonables, entre el 3,5 y el 5%. La verdad que es que te ponen en una condición de cuota muy parecida a un alquiler. Sobre todo en el primer envión, digo, ¿no? Los primeros dos, tres años. ¿Cómo? Perdón, no. No, digo, en el primer envión, los dos, tres primeros años, la tasa es fija y es baja. No, a ver, la tasa, a ver, hay líneas a tasa fija, y sé que algunos bancos van a ir por esa dirección, pero yo me refiero a la tasa variable, que es UBA más un spread, más una tasa de interés, ¿no? A ver, dicho esto, el segundo tema que me parece importante es que estamos intentando de que esto, y ya la demanda lo está demostrando, vaya a los sectores de jóvenes y adultos jóvenes que han tenido una... y que en realidad no han tenido la posibilidad de soñar con tener su casa. Este me parece que es un punto de fondo. Y allí el fenómeno inflacionario es un fenómeno poco hecho carne, digamos, cuando uno... Y de hecho lo que estamos viendo es que las consultas, incluso en el Procrear, que está en el segmento de abajo, donde el subsidio del Estado existe, y demás, la mayoría son jóvenes entre 25 y, te diría, 45 años. Esa es la franja de mayor interés por demanda de crédito, y eso se está corroborando bien en la banca pública y también en algunos bancos privados, como lo han comentado. O sea, la demanda ahí en ese segmento es muy grande, digo, por lo menos la demanda potencial, la necesidad es muy grande, y no hay tanto temor al ajuste por la inflación. Pero además hay otro tema, Hugo, que es importante marcar. El ajuste UBA, que es inflación, se da si y solo si es inferior al ajuste salarial. Si el ajuste salarial es menor de la persona que toma un crédito, el beneficiario del crédito, se va a ajustar por la variación salarial y luego se le va a alargar, justamente para que el banco tenga incentivo a prestar, se va a alargar el plazo del crédito para compensar esa diferencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Y es muy importante y hay que explicarlo, por lo que yo te decía, por la memoria. En todo caso, explicar cuáles son las diferencias. Absolutamente, pero además, y este ya es un tema más macro, hoy hay inflación que es alta, que es la mitad, por suerte, de la que tuvimos el año pasado cuando se lanzó el modelo UBA a la cancha. UBA y UBI también, porque las unidades de vivienda también forman parte del esquema. Pero lo importante es que la trayectoria de la inflación es declinante. Estamos acá pensando en largo plazo, estamos hablando de 20, 30 años. Entonces, la Argentina no necesariamente tiene que tener inflación alta. Es cierto que la ha tenido, sobre todo en los últimos años, pero también hemos tenido momentos de inflación baja. Y la verdad que cuando uno mira qué es lo que pasa en el mundo y en la región en particular, la verdad que la inflación no es un problema y no va a ser un problema en la Argentina en donde en cuanto sigamos persistiendo en políticas administracionarias serias y consistentes. Tengo dos preguntas más. La primera tiene que ver con las provincias. Vos la nombraste al pasar, pero quiero saber si va a haber alguna adhesión efectiva de las provincias a este tipo de planes. Efectivamente. Y este es un punto muy importante porque hace también al valor de la cuota de crédito. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires ya han comprometido enviar sendos proyectos de ley a sus correspondientes legislaturas para reducir el impuesto a los ingresos brutos sobre los créditos hipotecales. Eso va a implicar una reducción sensible. En el caso de, digamos, que es alrededor de 6 puntos de reducción que va de 7,5 a 1,5 aproximadamente en cada caso. Eso va a implicar una mejora, un ahorro en la cuota de entre 15 y 20% del valor de la cuota inicial. Y esto me parece que es un dato importante porque va a obligar, diría, o a forzar a otras provincias a hacer lo mismo. Porque si no, el crédito hipotecario se va a concentrar en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que es lo que no queremos. Y por eso la mesa que se constituye a partir del acuerdo, digamos, va a trabajar en estos temas. Tratando de alentar al resto de las provincias a que se hagan un espejo de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de las manifestaciones políticas del presidente el otro día en el discurso, etcétera, estaban los gremialistas adelante. Digo, ustedes de lo técnico con los gremios están trabajando bien, supongo. Nosotros, la verdad que en nuestro ministerio, con Rogelio Frigerio, estamos con, digamos, en un primer momento hemos constituido mesas que nos permitieron hacer un seguimiento, sobre todo en los primeros tiempos que fueron realmente muy duros para la ejecución, porque nos encontramos con una situación muy compleja desde lo administrativo, desde lo legal, posibilidad de hacer pagos en las condiciones en las que estaban los estudiantes, en fin. Y los gremios han trabajado con nosotros de una manera muy mancomunada. La verdad que tanto la UOCA como el sindicato de agua de José Luis Ligiri han participado y siguen participando en este esquema. Así que, la verdad que, y bueno, lo de las fotos del otro día me parece que tiene que ver con eso. Parte de esa relación que tenemos muy fluida y que en el caso particular de la UOCA a este acuerdo hace un aporte muy sensible a la productividad, porque necesitamos tener trabajadores que estén mejor capacitados, se comprometen a mejorar capacitación y a reducir el ausentismo, que es un tema también central en el momento de ejecutar una obra, una obra de vida. Bueno, la última, te la quiero hacer como economista profesional y no te quiero meter en ningún lío con ningún, este otro funcionario. Pero ayer se dieron a conocer los números del blanqueo, que son verdaderamente extraordinarios, y además se dijo, además se dijo que se duplicó la base imponible. Con lo cual, bueno, va a haber más gente que va a pagar. Digo, a los que pagamos siempre, ¿no nos podrán bajar un cachito? Bueno, yo en algún momento creo que el propio Alberto Abad había planteado alguna cuestión de premio al pagador, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, digamos, en lo personal y sin hacer ninguna inferencia como funcionario, yo creo que sería justo, por supuesto, tener algún tipo de premio al cumplidor, ¿no? Me parece que ese es un punto importante. No, sabemos que el gasto es alto, que el déficit es importante y que todo recurso se tiene que utilizar, pero por ahí, ¿viste? Una zanahoria para los tipos que estamos todos los meses poniendo no estaría mal. Pero bueno, lo digo más como contribuyente que como periodista, así que... Por supuesto, por supuesto. Dejemos de costado la chicana. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho todos los datos que le diste a los oyentes sobre la cuestión de los créditos hipotecarios, ¿eh? Un gran abrazo, Hugo. Hasta pronto. Chao. Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal, Ministerio del Interior. Hablamos de los créditos hipotecarios, de los planes para construir 100.000 viviendas. He visto tantos de estos planes a través de los años, gobierno tras gobierno, civiles, militares, radicales, peronistas. Un millón de viviendas, 12.000, 100.000, 80.000. Bueno, yo la verdad, el déficit habitacional que tiene la Argentina nunca lo he visto cerrado. Ahora, dicen que en un año van a estar hasta 100.000, dentro de un año yo creo que tenemos la oportunidad de volver a preguntar por qué no, o de felicitar si finalmente sí se hace. Me voy al encuentro de Hugo Palamara, que está en la calle. Bueno, mañana, Hugo, vamos a tener un día bravo. Pero hoy yo soporté un par de incidentes sobre la autopista 25 de mayo, pero choques pequeños, etcétera. No sé si en otros lugares hay cortes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Así es. Sigue precisamente la autopista 25 de mayo. Recién se liberó a la altura de José Maya Moreno hacia el centro, pero hay demoras en autopista Perito Moreno y de Lepiane desde Escalada hacia la zona centro porque queda el remanente lento de este choque que les estaba comentando. En tanto, en autopista Panamericana, Ramal Campana, hay demoras desde el peaje de Pacheco hacia Capital, y en el ramal Pilar, el otro ramal, kilómetro 47, hacia el norte, el carril rápido está obstruido por un incidente vial y también con demoras desde el sector. Mucho tránsito en autopista General Paz, en Panamericana, lo mismo ocurre también en Lugones, en autopista Isla desde Retiro. Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente porque mucha gente está anticipando los trámites que iba a hacer en el día de mañana, ¿no? Sí, seguramente. Mañana, bueno, va a haber complicaciones, esperemos que todo se desarrolle con normalidad. Hablando de mañana, Hugo, el estacionamiento va a ser libre en la ciudad, como un día domingo, no se va a cobrar peaje en las autopistas urbanas, además el parquímetro no va a funcionar y no va a haber restricciones para ingresar al microcentro, ¿no? En líneas generales eso es lo que tiene que ver con el tránsito y el estacionamiento en la ciudad. En cuanto a los servicios, en este momento el tren Belgrano Norte opera en forma parcial entre las estaciones Retiro-Bulón, porque a la altura del tramo comprendido entre Villa Rosa, en ese lugar entre Bulón y Villa Rosa, descarriló un coche de carga con piedras balastro que iban a ser utilizadas para reparar las vías. Y el tren Roramales del Roca, Alejandro Coria y el Seiza con Demoras, el Belgrano Norte, como le decía, en forma parcial y la línea E de Subte con retrasos, el resto de acuerdo a los cronogramas señalados. Bueno, te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí hablábamos con Hugo Palamara, con este detalle para mañana. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que no va a haber restricciones de estacionamiento en el centro, que los parquímetros no van a funcionar, que por supuesto las grúas tampoco, y los peajes van a ser gratuitos, van a ser libres para poder pasar en la Ciudad de Buenos Aires, más una serie de facilidades adicionales para aquellos que se quieran trasladar. Bueno, hemos llevado 55 minutos de programa. Upa, upa. Con el sombrero, los papelitos, los temas, una nota, el estado del tránsito y el estado del tiempo que nos ha dado Marcela. Y te pedimos, Marcela, para después de la pausa, sí, el pronóstico para los próximos días. ¿Puede ser? Muy bien, cómo no. Ahí volvemos en un par de minutos nada más. ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-12120 Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago 150 años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele ahora también online Las 24 horas y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más En la Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes Para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica Pensando en el futuro, trabajamos por la educación Municipio de La Matanza Matanza, avanza Desde hace 50 años Tenaris Siderka Trabaja la construcción de un sueño colectivo En el que la empresa industrial y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos un crecimiento basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo de las personas Y las instituciones Si te digo que sos un inversor de la vida ¿Me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión? ¿O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo? A pesar de lo que costaba todo el equipete ¿Hacé memoria? Y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida En las cosas que a vos te importan En esas cosas que te convierten En un inversor de la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos que pensar en grande es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Por una vez en mi vida Where life leads me in Somehow I know I'll be strong Once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you would make my dreams come true Someone warm like you would make my dreams come true For once I know I'll be strong For once I have something I know won't desert me He's me He's me He's me For once I can say this is mine For once I can say this is mine You can't take it Long as I know I got love I can make it For once in my life I got someone Yeah For once in my life I found someone For once in my life I got someone Who needs me La hora diez en punto en todo el país Comenzamos la segunda hora en periodismo a diario Veinte grados cuatro la temperatura Ay, acaba de justo de actualizarse Justo, justo Veintidós grados ocho Cincuenta y ocho el porcentaje de la humedad Mil nueve decimaldos hectopascales la presión Cielo algo nublado en Buenos Aires Y vamos a repasar entonces Cómo vienen los próximos días Para mañana jueves Catorce grados de mínima Veinticinco de máxima Con cielo algo nublado El viernes Diecisiete de mínima Con nubosidad variable Durante todo el día Y veinticuatro de máxima El tiempo va a desmejorar a partir de la tarde noche El sábado tendremos lluvia Todo el día Diecinueve de mínima Veintitrés grados de máxima Con probabilidad de precipitaciones Durante toda la jornada ¿Qué tenías pensado? ¿Asadito? No, irme a Rafael a ver a Huracán Ah, bueno A lo mejor Rafael no sé Te explico que ahora lo vamos a hablar con Gerardo Pero estaba previsto que inclusive Rafael había aceptado Entregar creo que tres mil entradas Para recibir visitantes Estaba todo hecho Y finalmente el Ministerio de Seguridad dijo No tenemos tiempo de armar el operativo Así que no puedo ir Bueno Lo veré por la tele Pero con lluvia probablemente Sí, hay una alerta Pero no, es tormentas fuertes Bueno, lamentablemente Se van a complicar aún más Las zonas donde ya están afectadas Por las lluvias intensas Este alerta es para el este de Chaco Para la provincia de Corrientes Este de Formosa Y Misiones Por este fenómeno De tormentas fuertes Y ya cesó El alerta Aquí en la provincia de Buenos Aires También en Córdoba Y en La Rioja Que había por tormentas intensas Bueno, le voy a preguntar también a Gerardo Qué pasó con Independiente anoche Vos lo sabés Pero no hablamos nada Claro, sabe lo que pasa con Independiente No, nadie lo sabe me parece Vi que perdió varios goles Incluido un penal, ¿no es cierto? Sí, un penal que para mí no fue Pero bueno, veamos a ver qué dice Gerardo Bueno, Gerardo Le contamos la verdad a Marcela Pues mira Declaraciones de Ariel Holland Que es el entrenador del Rojo Los partidos llegaron haciendo goles Y a nosotros nos está costando mucho trabajo No es el único equipo ¿Qué le pasa a eso? Me parece que ahí se explica un poquito Este presidente del Rojo Que venía de empatar con Vélez en Avellaneda Que tampoco pudo darle un triunfo a sus hinchas En este caso empatando sin goles Ayer por la noche Frente a Alianza Lima de Perú En lo que fue su presentación En esta edición de la Copa Sudamericana Intentó Por momentos No jugó mal Independiente Tuvo hasta volumen futbolístico Y demás Pero Generalmente se equivocó En las decisiones De tres cuartos de cancha Hacia adelante Y eso Lo terminás pagando Por ejemplo Con la imposibilidad De hacer goles De todas maneras Tanto Ariel Holland Como por ejemplo Walter Erwitz Que fue uno de los buenos futbolistas Que tuvo ayer Independiente Ratificaron Que están convencidos Que este es el camino Bueno habrá que ver Si se le abre el arco Ayer por ejemplo Bueno el Gigliotti Que es La carta de gol Que se presume Tiene Independiente En ataque Tuvo un penal Y no No lo pudo convertir Algunos bromeos Sobre todo en las redes sociales Con Aquella Desafortunada definición Se acuerdan Del Gigliotti En el Monumental Un penal que también Remató frente a River En este caso Ante Barovero A la izquierda Del Arquero Y se lo terminaron Antajando Bueno ayer fue Más o menos parecido Y Claramente fue La chance Más propicia Que había tenido el Rojo Para ponerse en ventaja Fue a los 18 minutos De primer tiempo Fue allí Intentó Buscó Pero no encontró La llave para romper el tema Bueno yo vi la primera media hora De Independiente Porque cuando entré A mirar Cruzeiro No jugaba Aguanchope Ávila Que era lo que a mí me interesaba No sé si después estaba en el banco O no Pero más allá de eso No sé Me pasé a ver Independiente De haber visto media hora La verdad que Me Llamó mucho la atención Alianza Lima Me parece que no es un mal equipo Y el número 9 Pacheco ¿Qué jugaba en Ferro? Es Germán Pacheco Jugó en Independiente Ah en Independiente Entonces Me pareció Que estaba muy bien adaptado Al fútbol peruano Realmente Un tipo con mucha calidad Con mucho empuje Si tenés que buscar un 9 Habría que mirar ahí Pero no obstante Es verdad Independiente Era aquel que dominaba El que tenía la pelota Etcétera Etcétera Y después bueno Ya me quedé dormido Ocurre Cuando los partidos son tarde Si mira Te quedaste dormido Y te perdiste Una buena participación De Juan Chope Que fue el autor Del segundo gol De Cruzeiro El que termina dándole La victoria Frente a Nacional Por 2 a 1 Ah bueno Entonces estaba en el banco Exactamente Entró en el segundo tiempo A los 4 minutos que entró Marcó el gol del triunfo Para Cruzeiro Bueno No sé si Bausa o quién Pero que mírenlo un poquito Yo que sé Mírenlo Después la seguimos Ah bueno Y había otro partido más Por Ah no Pero esto de Oriente Petrolero Con Nacional Sí No de participación No participación de argentinos Era el único Ayer independiente Frente a la de Sanidad De acuerdo De acuerdo Después la seguimos Gerardo Gracias Vuelvo a Rafael Saralegui Porque antes Cuando nos fuimos a la nota Tuvimos que interrumpir Un poquitito Esta apreciación Que él nos hacía Con respecto al fallo De ayer O al procesamiento Que ordenó ayer El juez Este Bonadio Que además O después de hacer El procesamiento Le pasa la causa A Julián Ercolini Con lo cual Tengo una pregunta Esta es una pregunta De procedimiento Porque yo desconozco Ercolini ¿Tiene la obligación De aceptarla? No Segundo Se la puede volver Los abogados De Cristina Sí Que van a apelar Obviamente De Cristina Y de todos Además pueden apelar Este pase a Ercolini O les interesa Que esté Que justamente Claro Los abogados de Cristina Ya habían sostenido Que esto era parte De la misma causa Ah bueno Y ya Ellos no lo van a apelar De ninguna manera Ya habían objetado Sostienen que esta causa Es ilegal Que es una especie De colectora Porque investiga Lo mismo Que ya estaba investigado Recordemos Que Bonadio Fue el primer juez De la causa A Utesur Hugo Y Salió de ese expediente Al ser apartado Por la Cámara Federal Entonces La defensa de Cristina Ya sostenía Que esto mismo Tenía que estar En el otro En el otro juzgado Claramente Van a apelar La figura Del procesamiento Sobre todo La figura De la asociación ilícita Y la jefatura De la asociación ilícita Con lo cual Ahora será la Cámara Federal La que va a resolver Y ahí está pendiente ¿Qué pasa? Si interviene Freyler Que es un camarista Que hoy está siendo cuestionado En el Consejo de la Magistratura Que digamos Se considera más cercano Al kirchnerismo Y que Varias veces falló A favor de Cristina Kirchner O si Freyler Ya no está Y La Conformación De la sala Se hace con los integrantes De la otra sala Del tribunal Que podrían ser Irursun o Fara De la Cámara Federal Claro Aún en este En el caso Que estaba Freyler Yo creo que la Cámara Siempre ratificó Lo que decía Este Bonadio Dos a uno Si no me equivoco Claro Que le da por mayoría Sí Por eso vamos a ver Ahora Qué es lo que pasa Insisto Para mí Más allá De lo rimbombante De la noticia Hay que ver Cuando esto Llega a un juicio oral Acá se está hablando Esto De otorgamiento De obra ilegal De obra pública No hay ninguna condena Recordemos que Lavado de activos Siempre tiene que tener Un delito precedente Para la legislación argentina Claro No existe como Lavado de activos Como una figura Independiente Siempre tiene que haber Un paso previo De donde salió la guita Para la barra Exactamente Bueno Por esta obra La adjudicaron a Lázaro Báez La construcción de tal ruta Y él pagó Tanto de coima Para que le dieran la obra Bueno Tiene que haber Eso es delito precedente Ese es el delito Tiene que estar condenado Claro Tiene que haber una sentencia Y a partir de ese delito Dice bueno Cuando se intentó Meter en el circuito Esta plata Ahí se incurrió Exactamente En lavado de dinero Otra vez de alquileres Se mandaba la plata Esto es lo que Todavía no está aprobado Por eso digo que Cuando vaya a un juicio Habrá que ver qué pasa Si lo está acusando De lavado de activos ¿Y cuál es el delito precedente? Bueno Dice Bonadio La otorgación Ilegal de obra pública Insisto No hay todavía Ninguna condena Por este tema No hay ninguna condena Por otorgamiento Ilegal de obra pública Entonces vamos a ver Qué pasa El día de mañana Cuando alguna vez Esto se tramite En un juicio Bueno Otra pregunta Otra pregunta Porque me lo dijo Un colega ayer Y yo tampoco conozco Los antecedentes Me dijo Mira Jefe de asociación ilícita Va siempre preso Y antes fuera micrófono Me dijiste No siempre Hugo No siempre Depende Si el acusado Se va a escapar Esto es lo que Creo que pondera Esto es lo que pondera Bonadio Cuando se habla De una asociación ilícita En el fuero penal Y en el fuero penal Ordinario Y se habla De una banda de delincuentes Pero delincuentes De pistola y metralladora Para que la gente Lo entienda Si se supone Que se va a fugar No se va a quedar Esperando un juicio Una persona Que tiene Una carrera delictiva Como se dice Un frondoso Prontuario policial Prontuario policial Y que ya estuvo detenido No se quedan esperando Que lo juzguen Se escapan Entonces por eso Los detienen Ahora En esto que estamos hablando Delito de guante blanco ¿Cristina Kirchner Se va a escapar? ¿Tiene sentido Que la metan presa? Habría que preguntarle A tu colega ¿Se va a escapar? ¿O va a esperar Que hoy venga el juicio? Sí, yo lo voy a preguntar También Por supuesto Lo voy a preguntar así ¿Por qué habría que Detenarla antes Si no está condenada? Aquí me parece Que bajar un poco La espuma Es decir Si no hay condena No tiene por qué Haber detención Esa es la verdad De la historia Y me parece Que acá Se está confundiendo Un poco Todavía no hay ningún Condenado Lázaro Báez Por ejemplo Está detenido hace un año No tiene ninguna condena Si el día de mañana Lo absuelven Se comió un año adentro Se comió un año adentro Preguntémonos Porque Si no Cuando los jueces Se envalentonan Y empiezan a meter Gente presa Todos estos jueces Son jueces de instrucción No son jueces De tribunal oral Insisto Acá lo importante Es cuando haya condena A esta hora No hay condenado No, claro Y para una condena Sabemos por los tiempos De la justicia argentina Que esto se dilata Y el juicio puede durar años Y mirá lo de AMIA Por ejemplo Fijate Hugo Cuántos años hace El juicio Se inició en el 2000 El juicio actual De AMIA Por encubrimiento Estamos hablando Por eso también Hay que mensurar las cosas Estamos hablando Del atentado más grave De la historia argentina Casi 90 muertos En la AMIA No hay nadie detenido Hugo hoy Hay un juicio Que se inició hace dos años Por encubrimiento En el cual está El ex presidente Menem Entre los principales acusados No están condenados No están detenidos Nunca se los detuvo Llegaron al juicio Están sometiéndose a juicio Y ahí se verá Si eventualmente Los condenan o no Por eso cuando se reclaman Detenciones antes de tiempo Hay que decir No, bueno Esperá que llegue a un juicio Y ahí se verá Que es lo que pasa Bueno, nos vamos a una pausa Porque tenemos que recuperar Un poco tiempo Un poquito de tiempo De la primera hora Pero después Cuando volvamos Les voy a leer Les voy a mencionar Los datos del blanqueo Algunos muy interesantes Y luego volveré a vos Porque tengo dos temas Para seguirla Lo de Viviani Por el tema de Dar vuelta a los autos Este El muchacho volcó La verdad que Volcó Literalmente Sí, exactamente Este Como decía mi viejo Se lo puso de sombrero Claro Se fue a la banquina también ¿No? Otra metáfora Este Claro Para seguir Y con el caso Moreno Con el cotillón Declaré Ya volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos en la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y diecisiete obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Montequemado Once líneas De media Y baja tensión Y cuarenta y cuatro Obras de electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron Setenta y dos kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de Veinticuatro mil Usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Una Expo Todas las soluciones Para crecer En un parque industrial Epiva Diecisiete y dieciocho De mayo En parque industrial Ruta seis Los Cardales Exaltación de la Cruz Invita Inmobiliaria Cadema La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios Mil dos veinte Ahora mismo Volvemos con Periodismo a diario Por Ecomedios Con Hugo Grimaldi Y un equipo de periodistas De primerísimo nivel Y bueno ya que Dios No piensa renunciar No nos queda mucho Más que cantar Para llenar el vaso Para pasar el rato Para descorchar Canciones de arena Para recordar Por vuelta y otra vez Que la mar no estaba serena Mira lo que te digo Es lo que hay Lo que nunca hubo Nunca va a sobrar Dormimos con lo puesto Pasamos el invierno Tiramos la moneda Ya lo dijo Ringo Cuando el mundo grita Cuento hasta tres Te sacan hasta el banquito Tomate tu tiempo Quédate bien cerca De los mejores besos Y las buenas botellas Te va a sobrar Mañana 16 minutos Cielo algo nublado En Buenos Aires 22 grados 8 La temperatura 58 el porcentaje De la humedad 1912 hectopascales La presión Recordamos Para este miércoles Una máxima de 27 grados Una jornada Con cielo algo nublado Y vientos moderados O regulares Del sector sur Rafael Altero un poquitito El orden que teníamos previsto Porque mientras Estábamos recién En el En el intermedio Publicitario Hablábamos de Entre nosotros De dos casos Que involucran A chicas A jóvenes Un caso En San Luis Esta nenita muerta Que fue Arrojada desde un puente Te acordás A un río Etcétera Etcétera Y ahora La desaparición De una piba De un adolescente Ahí en Entre Ríos No hay muchas novedades De este segundo caso Pero si ayer hubo Algo del primero Que lo enturbia Mucho más Claro El caso de San Luis Recordemos Una chica de 12 años Abusada Y asesinada Y Que fue encontrado En su cuerpo En un arroyo A unos 50 kilómetros De la capital De la provincia Y por el cual Luego fue detenido El padrastro De la chiquita La novedad De este caso Es que Ayer También quedó detenida La madre ¿Por qué? Porque La autopsia Que se le realizó A esta nena Florencia Determinó Que tenía Abusos sexuales De larga data Quiere decir No solo Que la habían abusado Antes de matarla Hace 15 20 días atrás Sino que tenía Lesiones De violaciones Anteriores O sea De larga data Quiere decir Por lo menos Un par de años atrás Con lo cual La justicia No cree En el testimonio De la mamá Karina De que ella No sabía nada Que había sido Abusada por El padrastro Y ayer Había una Novedad Parece que una Comisión policial De San Luis Viajó hacia Mendoza Donde vivía La familia Antes Creo que era La localidad Palmira En Mendoza Donde Ahí Recogieron Testimonios Al parecer De maestras De la escuela Donde iba Florencia Antes Quienes Habían relatado Que la nena Les había dicho Que había sido Víctima de abusos Por parte Del padrastro Y que esto mismo Se lo habían comunicado A Karina La mamá De Florencia Y que la mujer Supuestamente No les habría Prestado atención O le había dicho Que la chica Fabulaba Que les contaba eso Porque quería Faltar al colegio Al parecer La jueza Que interviene En el caso Después de Reunir estos testimonios Ordenó ayer mismo Al mediodía El arresto De la mamá De Florencia A quien indagará A quien indagará Hoy En el transcurso Del día Por el cubrimiento ¿Será? Por el cubrimiento De los abusos Claro No va a quedar Vinculada Acá el caso Es tan tremendo Hugo Recordemos que Florencia fue asesinada Mientras su mamá Estaba internada Dando a luz Un bebé Un hermanito De Florencia En ese periodo Se supone que el padrastro Abusa de ella Y la mata Entonces No va a ser acusada Del homicidio Justamente Estaba en la clínica Dando a luz Pero si De complicidad O de encubrimiento De los abusos Ocurridos Anteriormente ¿Y en el caso De Micaela En Concordia? ¿En Gualeguay? En Gualeguay En Gualeguay Sí Es el caso De una chica Que está desaparecida Hace varios días Su familia Denuncia Que fue secuestrada El martes Apareció un auto Donde se supone Que ella Fue trasladada Se está hablando Claramente De que fue Fue secuestrada O raptada Por una persona Que tiene Al parecer Antecedentes De delitos sexuales Fue Está desaparecida Desde el sábado Hugo cuando salía De un boliche En la ciudad De Gualeguay Desde entonces Su familia No sabe más nada Hay imágenes De ella Caminando con un hombre Transitando después Ese vehículo El auto después Fue encontrado En Gualeguay Pero el hombre Está desaparecido Desde hace dos días Se desapareció Este hombre El dueño Del vehículo Tampoco está Tampoco se sabe Nada de Micaela Entonces con lo cual Ahora La justicia Está investigando A ver si puede Dar con el paradero De la menor Se trata de un hombre Que al parecer Tuvo una condena Por abusos Sexuales Ya había sido Condenado Dos hechos Que involucran A chicas Esta más adolescente Que la otra Pero abusadas En ambos casos O aparentemente Abusadas En el caso De Micaela Les decía antes Que quiero Marcar Algunos de los resultados Del blanqueo Récord Que hubo En la Argentina Que ayer Anunciaron Alberto Abad De la AFIP Y el ministro El ministro Dujovne Nicolás Dujovne Voy a A un Gráfico Que trae El diario La Nación En página 18 Que nos va a permitir En todo caso Sacar estos datos Que yo quería Comentarles Sobre los 116.800 millones De dólares Que es el total Del blanqueo Que cerró El día 31 De marzo 23.500 millones Fueron declarados Como activos Aquí en el país Los 93.300 millones Restantes Fueron declarados En el exterior La proporción es 20 a 80 O al revés 80 a 20 Este Con preeminencia Obviamente afuera Eh De donde surgen Estos blanqueos 55.900 millones De dólares Fueron inversiones Inversiones No declaradas Que tenían Quienes Exteriorizan Ahora Ese patrimonio 33.600 millones Estaban depositados En cuentas Se supone Que en el exterior De dólares De dólares 20.500 millones De dólares En inmuebles De los cuales 10.000 millones Estaban en el exterior 49% en Uruguay 37% en Estados Unidos Y 4% en Brasil De los 10.500 millones De dólares De inmuebles Eh Declarados Ahora Aquí en el país Que estaban A nombre de terceros O que No se habían hecho Transferencias O por lo que fuere Nunca Se habían exteriorizado 39% Estaban Estaban radicados Acá en la capital En la provincia De Buenos Aires Perdón 25% en la capital Federal Y 16% En Córdoba Del dinero Recaudado Como resultado Del sinceramiento Fiscal 148.000 millones De pesos 46% Fue recaudado Por los bienes Exteriorizados Aquí en el país Y 54% Por lo que Se declaró Ahora En el exterior Así que Con estos números Estos 116.800 millones De dólares Eh Realmente Están siendo Algunos dicen Un Eh Blanqueo Muy pero muy exitoso Algunos dicen El más exitoso Del mundo Etcétera Etcétera Bueno Ha sido realmente Muy importante Y ha demostrado La vocación De mucha gente Por Eh Traer Los fondos Al país Ahora Por qué motivo Los traen Porque este es un segundo round De toda la historia Por confianza O porque se ha cerrado El círculo Impositivo En el mundo Bueno Hay un poco De cada cosa Evidentemente Hay gente Que no quería Estar Este Afuera De este proceso Que puede llegar A venirse En la Argentina Y hay otros Que creen Que la situación En el mundo Ya no va a permitir Esconder más Los bienes Eh Yo diría Que hay Parte De cada cosa Pero lo concreto Es que Este Dinero Que Ingresó Por única vez Y que ha ido A parar En los 148 mil millones Seguramente A la reparación Histórica De los jubilados Este Es importante Pero también Es importante Que casi Se duplicó La base Imponible Ahora Los que Pagan impuestos Lo hacen Por 226 mil Millones De dólares Antes Era Un poquito Más De 100 mil Millones De allí Esa broma Que yo Hacía hace un rato Bueno Los que pagamos No nos podrían Porque se suplicó La base Imponible Los que pagamos No podemos pagar La mitad Bueno Un poco Un poco Utópico Ingenuo Pero Una 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 pequeña Un pequeño Incentivo Abad Hagan algo Por Por los que Siempre Pagamos Impuestos Bueno Esa es una De las noticias Más importantes Del día Todas Están reflejadas En las tapas De los diarios Económicos Logra El gobierno Más caja Dice Ámbito Financiero El diario El cronista Comercial También pone El mismo Número Dice Que los 116 mil 800 millones De dólares Es más Del 20% Del PBI Argentino El BAE Negocios No lo trae Como título Principal Más abajo Dice El blanqueo Alcanzó Un valor De 22% Del PIB El gobierno Denuncia Extorsión Y por las redes Sociales Insta a trabajar Ese es el título Este De BAE Negocios Considera Que se trata Un paro Político Y que la CGT Cedió A la presión De la izquierda Ese Es el título Principal De BAE Y el Economista Si va con El blanqueo Lo tilda De histórico Más abajo El economista Trae otro Tema Que también Ahí está En algún Otro diario Ah, está En el cronista Comercial Por supuesto Que dice Economistas Esperan Menos crecimiento Y más Inflación Esto tiene Que ver Con el relevamiento Que hace el banco Central Que se llama REM Relevamiento De expectativas De mercado Allí Para los Economistas Para la media Porque en realidad Es en un promedio La inflación Esperada Para este año Era Hasta El relevamiento Anterior De 20,8 Y ahora Pasa A 21,2 Es decir Ven que todavía La cosa Está más lejos Del 17% Presupuestado En cambio Con respecto Con respecto Al crecimiento Casi todos Han reducido Sus expectativas Porque todos Creían Que este año Íbamos a tener Expectativas De crecimiento Mucho más altas Del 3 al 3,5% Y ahora La están bajando Un poquito Ahora A 2,8% Así que Han sido Dos malas noticias Para el El Gobierno Fundamentalmente Para el área Económica Hablando del área Económica Francisco Cabrera Ministro de Producción Ayer Se corrió Durante Toda la tarde Que podría ser El Sucesor De Martín Lustó En la Embajada Argentina En los Estados Unidos Yo creo que no Pero Eso es lo que Se conversaba Porque Entre las Entre los comentarios Se decía Bueno Cabrera no quedó Bien parado Después de la historia De los precios Transparentes Entonces yo me pregunto Un tipo que no queda Bien parado Le vas a dar La Embajada En Estados Unidos Pero bueno Así es la política Lo que si estoy seguro Porque lo hablé Ayer con un funcionario Que el hecho Que Martín Lustó Haya anunciado Que se iba De la Embajada Antes del viaje Del presidente Macri A ver A Donald Trump Fue considerado En la Cancillería Como Una cuestión Una maniobra De tipo político Que Lo ha desacreditado Internamente Al Embajador Él sabrá Por qué Lo anunció Ahora Efectivamente Quiere ser candidato Decían Pero no podía Haber avisado Le hubiéramos dicho Que espere Dos días después Que vuelva El presidente De verlo A Trump Era quizás Una mejor ocasión Que esta Así que No se va Mirando Para dentro Del gobierno Por la puerta Más grande Al contrario Pero el sucesor Hasta ayer Se lo comentaba Cabrera La verdad Que todavía No se sabe No se sabe Muy bien Bueno Estamos En las Diez y treinta De la mañana Nos queda Media horita De programa Podemos hacer Otra pausa Debemos mucho Todavía En cuestión De temas Este De la jornada Y por ahí Alguna otra nota más Así que Si nos esperan Enseguidita Estamos de vuelta Hoy Edición Número 60 De periodismo Diario Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez Muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Los hechos y personajes Sueltos en los diarios Dicen muy poco En periodismo a diario Ponemos en contexto La información Para darle valor Agregado A las noticias Dicen muy poco pero te quedas tan cool mi mona Nikita mi hermosa mi hermosa mona lisa y tú mi razón por razón un paso en mi corazón por ahora y si esta vida no puede no 10 de la mañana, 33 minutos cielo algo nublado en Buenos Aires 22 grados 8 la temperatura 58 el porcentaje de la humedad recordamos la máxima pronosticada para hoy 27 grados muy bien, vamos a conversar ya mismo con el secretario de prensa de la UTA de la Unión de Rambiarios Automotor, con Mario Calegari que efectivamente es una de las llaves bien importantes, el transporte mañana para asegurar la eficacia del paro Mario, buen día, Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿cómo anda? bien, Hugo, ¿qué dice? buen día, ¿cómo está usted? bien, bien bueno, supongo que no se va a incendiar ni dar vuelta a ningún colectivo, ¿no? no, lo digo medio en broma la verdad que lo de Viviani bueno, en broma le contesto son muy pesados no, es evidente en broma, en broma no, digo, lo de Viviani fue como como ponerse un taxi de sombrero, ¿no? no, no, creo que fue un chabro justo este innecesariamente no, es verdad pero hay que también tomar en cuenta el contexto no lo voy a defender pero yo escuché el audio él estaba en el medio de una asamblea caliente usted sabe que yo yo participo en muchas asambleas y a veces uno en la asamblea como usted bien lo dice este rodeado de muchos compañeros a veces a veces uno se le escapa alguna palabra inadecuada pero bueno son son cosas del oficio no, está bien ahora que 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 quedemos bien claro que no estamos de acuerdo con la violencia ya hemos sufrido mucha violencia en este país no estamos de acuerdo con la violencia no es necesario absolutamente este necesaria violencia así que no estamos de acuerdo con eso ahora Mario yo tengo memoria y recuerdo otros paros etcétera colectivos incendiados y algo por el estilo acá esto hace esto hace muchos años cuando había sí, yo también lo recuerdo hace muchos, muchos años este no pasa diría la época del 90 casi donde sí cuando había un paro de actividades a veces a la madrugada siempre había algún hecho de estos de violencia o algún colectivo algún camión algún taxi también pero ya que las declaraciones a Dios se superó esa época donde cuando hay un hecho de violencia siempre se corre el eje de la discusión el eje de la discusión usted fíjese que estamos discutiendo la medida de fuerza y estamos charlando sobre la violencia ¿no? sí yo no sé yo no sé están armadas hoy por hoy las empresas pero en otros tiempos se decía bueno se lo voy a decir como yo lo escuché en otros tiempos si el gallego quiere trabajar y se sube al colectivo que era de él que salga ahora no es así no pero eso es la prehistoria del colectivo sí por eso por eso sí es verdad antes era así estaba conformado por componentes las empresas y los componentes también tenían otras actividades no era exclusivo del colectivo y ahora las empresas se han constituido en empresas y donde diríamos estoy casi seguro de decir que el 100% de los hombres que manejan colectivos son afiliados a la UTA bueno por lo tanto como afiliados a la UTA mañana van a parar ahora ahora sí hablemos de los fundamentos del paro bueno ¿por qué van a parar? vamos adelante ¿por qué van a parar? son varios los motivos que establecen estas medidas de fuerza en el caso nuestro tenemos varios y problemáticos que venimos discutiendo desde hace mucho la inseguridad en el caso nuestro es terrible todos los días tenemos derechos de inseguridad algunos son de difusión pública y otros no ese es uno de los temas el impuesto a la ganancia para nosotros es otro tema que es muy importante lo venimos solicitando también desde el gobierno anterior que hicimos alguna medida de fuerza por el impuesto a la ganancia y no hemos tenido respuesta todavía ¿y no mejoró algo con estos últimos retoques del fin del año pasado? pero usted fíjese que venimos discutiendo yo lo vengo explicando esto por ahí la gente que me escucha me lo habrá escuchado decir esto usted fíjese un feriado nacional la mayoría de la gente no trabaja nosotros por el servicio público trabajamos ese día se paga el 100% usted sabe que eso que usted cobra por trabajar el feriado nacional mientras todo descansa es impuesto a la ganancia lo tiene que pagar es injusto porque estoy obligado a trabajarlo cuando yo ¿qué pasa si un día un feriado nacional decimos todos nos tomamos el feriado nacional ¿qué pasa? caramba hay que corregirlo es un error hay que corregirlo lo mismo que las horas extras yo voy a Tucumán por ejemplo por poner un ejemplo nada más o a Valiloche o a Misiones que superan las 8 o al otro si me corresponden o las extras ¿qué hago? ¿me bajo el micro? ¿dejo hola? sí, sí estoy escuchando yo le estoy poniendo ejemplos de por qué nosotros este impuesto es nocivo en el caso de nosotros pasa lo mismo para los aéreos para los ferroviarios pasa lo mismo pero me hemos hecho una presentación con respecto a este tema me quedé me quedé pensando que por ahí esto puede llegar a ser motivo de un paro sectorial pero ¿qué tiene que ver con lo general? no, no, no yo hablé de lo particular con lo general tiene que ver mucho la inflación nos está comiendo el salario a usted a mí a todo el mundo día a día ¿cuál es uno de los problemas que yo estoy viendo con respecto al gobierno actual? al cual yo quiero que termine por Dios los cuatro años o los tres años o los dos años y medio que le faltan nosotros lo vamos a acompañar para que termine pero no vamos a ser obsecuentes hay proyectos de gobierno a mediano y largo plazo ¿de acuerdo? que nosotros estamos de acuerdo que se haga el soterramiento del Sarmiento las autopistas los aeropuertos estamos totalmente de acuerdo pero tenemos un problema básico que es el día a día el hoy el ahora que tenemos que tener políticas sociales para solucionar el problema que tenemos hoy pero este gobierno mete mucha guita 30 mil millones hace poco en políticas sociales digo me da la impresión que en eso no está fallando no, no para mí sí bueno esas son las visiones que puede haber yo comparto o sea respeto el pensamiento de los demás yo es el pensamiento que yo tengo entonces usted sabe que cuando va al supermercado ahí le tengo que dar la derecha espere, espere espere un poquito podemos coincidir y podemos disentir también yo me presto a cualquier conversación que no tengo ningún problema y siempre sé escuchar a los demás ahora vamos al supermercado cuando hablo del día a día vamos al supermercado y lo que necesitamos o al almacén de barrio y vemos que los productos de necesidad básica todos los días tienen una modificación y no van a comer el salario esto hay que modificarlo hay que tener una política yo no sé si es pura inflación pura especulación ¿de acuerdo? pero hay que combatirlo esto los formadores de precios se abusan porque no tienen controles o los controles que tienen son débiles esto es lo que tenemos que corregir hay que corregir lo otro que también es un flagelo que es la desocupación que es la la pérdida fuente de trabajo esto hay que corregirlo ¿de acuerdo? los subsidios que hay para la gente que no tiene trabajo está muy bien porque es una preocupación que debe tener cualquier gobernante hacia los más débiles pero hay que conseguir trabajo esa gente y si no se abren puestos de trabajo ¿qué hacemos? al contrario se van cerrando yo escucho ¿usted me escucha a mí? si lo escucho le quería poner un argumento no refutarlo pero poner un argumento por ahí con estos paros lo que ustedes están haciendo es ahuyentar a los inversores que quieren poner plata para generar puestos de trabajo si usted quiere podemos hablar de ese tema no no digo yo se lo tiro para que usted hable de eso a mí me encanta lo que usted me dice me encanta pero podemos hablar de ese tema también me acuerdo un poquito del día del paro a lo que dice que yo le digo que no es así para que haya inversores tiene que haber política de estados y políticas de estados que sean que se puedan percibir en forma genérica y que se puedan percibir después que terminan los gobiernos acá en este país nosotros no tenemos política de estados que sean duraderas pero en todo caso no es culpa solo de este gobierno no señor yo no dije de este gobierno no pero digo de los gobiernos usted fíjese usted fíjese el inversor que viene sabe de que los los funcionarios que están hoy en día y que pueden generar algún tipo de negocio con el exterior si este gobierno se va a cambiar de de coro político van a ser juzgado a posterior y no tienen la seguridad de que puedan seguir en sus funciones como inversores así es yo hablo de políticas de estado que no dependen de un solo gobierno entonces la primera confianza que debe haber debe partir por ahí por tener políticas de estado que sean sustentables cuando cambien los gobiernos ahí parte la confianza no porque una medida de fuerza vaya a ser porque medidas de fuerza hay en todos lados usted va a ser el mundo más desarrollado y va a ver que hay medidas de fuerza vaya a Europa bueno Europa hoy en día la verdad que la medida que hay lo que está pasando es bastante grave pero las medidas que usted me decía y que es muy importante lo que usted dice no le eche la culpa a una media fuerza eche la culpa a las políticas de estado que no son de ningún gobierno en particular sino de todos los gobiernos generales Mario nos va a acabar el programa dentro de poquito pero la verdad que estuvo picante estuvo linda si le parece la seguimos estuvo respetuosa usted me deja hablar a mí y me escucha algunos programas usted sabe que veo especialmente por televisión algunos programas que no se saben escuchar que todos tienen un poquito de razón y cuando tienen un poquito de razón no se saben escuchar y para poder discutir de política hay que saberse escuchar ya lo creo y lo mío es más que nada preguntar y de vez en cuando meter un poquito de púa claro pero así lo entiendo y lo mío es responder en forma no agresiva un gran abrazo y la seguimos mañana mañana yo voy a estar trabajando sin ser carnero voy a estar trabajando así que si usted me llama mañana comentamos el tema del paro mañana mismo bueno los periodistas tenemos que laburar también porque para eso tenemos que en todo caso visibilizar las cosas un gran abrazo bueno ahí se estaba Mario Calegari de buen talante secretario de prensa de la Unión Transviarios Automotor empezamos con con Viviani etcétera ya que está Rafael Viviani lo que dijo ayer mereció que un fiscal le lo denunciara le hiciera una denuncia por incitación a la violencia que es un un delito que está previsto en el código penal y que eventualmente puede tener una pena una pena de prisión recordemos que Viviani había dicho en una asamblea que a los que salieran a trabajar había que darles vuelta al coche o pedirles que salieran y hablo de carneros y demás y en el medio de una asamblea esto convocando a un paro activo digamos que no salieran y que se quedaran en sus casas y que los los choferes vieran que otros no salieran a trabajar y si alguien salía bueno que adoptaron una conducta violenta lo que le generó este está la denuncia de un fiscal Donoso Castex que lo denunció ayer por incitación a la violencia leí hoy que esa denuncia implica no sé verdaderamente como decimos cuando lo condenen claro cuando algún día lo condenen entre 5 y 10 años puede llegar hasta ahí la pena las redes sociales ya se ocuparon mucho de esto de los taxistas etcétera estuvo muy activo todo aparecieron un montón de gente que dicen bueno yo llevo viajo voy por la avenida corriente llevo voy a llevar un cartel las personas que quieran digo ojo muchachos cuidado porque no podemos subir a cualquiera al automóvil al vecino al amigo al primo todo eso fenómeno pero ojo que esto puede generar mañana un mercado de delincuencia también cualquiera que se va a subir a un coche ojo atención y después se corrió la bola que la gente de Uber aquellos que lo llamaran en algunos casos poniendo un código en el llamado no le iban a cobrar el viaje cosa que yo no creo que sea verdad sino que simplemente fue para empiojar la cuestión pero hoy va a continuar todo esto hay toda una corriente yo no paro y hay otra corriente que obviamente si hacer esta protesta lo que está claro es que la izquierda plantea un montón de piquetes piquetes en el puente Puyredón piquetes en el puente de la Noria por supuesto el consabido de Callao y Corrientes etcétera etcétera esto va a complicar efectivamente la circulación Hugo el delito es amenaza coactiva agravada según el fiscal que tiene la causa puede ser una pena de entre 5 a 10 años de cumplimiento efectivo ¿cómo es la...? amenaza coactiva agravada sería el delito por el cual podría ser indagado y eventualmente condenado Omar Viviani el titular del sindicato de pena de taxi muy bien 10.48 estoy repasando los temas que les comenté hoy hablamos bien del blanqueo mucho del paro por supuesto lo de Viviani recién el tema de Cristina creo que va a dar mucha más tela para cortar pero lo hemos profundizado bastante ayer la expresidenta a través de una serie de tweets involucró al juez Bonadio con el presidente Macri mezcló un poco la marcha del otro día diciendo que no había habido ninguna foto aérea cosa que no no es así porque se han visto drones y yo he visto fotos aéreas la verdad que había mucha gente uno no sabe medir la verdad que yo no lo sé medir si hubo más o menos que en otras ocasiones y tampoco hemos hablado mucho del paro docente en la provincia de Buenos Aires si les conté de la encuesta de las modalidades etcétera etcétera no hablamos seguro o no de las inundaciones que continúan en muchas provincias no solamente en Tucumán ayer tuvimos una nota sino también en Salta en Jujuy en La Rioja en La Pampa la situación en Comodoro Rivadavia quedó en cuanto a la luz de agua y barro superada pero ahora está todo el proceso de recuperación de las áreas de la ciudad que fueron afectadas ahí hubo aportes nacionales como en casi todos los lugares bueno te cuento una tuya de recién Rafael mira veo un cable de recién recién diez y pico de la agencia DIN dice Lorenzetti mandó cartas documento a Servini de Cubría y a Elisa Carrió pidiendo retractación de sus acusaciones Lorenzetti hubo que ayer fue protagonista de una reunión en la corte con el famoso juez del Lavallato Sergio Moro y anduvo circulando una foto Lorenzetti en el medio Moro de un lado y Bonadio del otro todo el mismo día en que Bonadio dicta el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita después hubo otra foto de Lorenzetti de toda la corte en realidad de los cinco miembros con todo un montón de jueces estaba había jueces federales es una reunión con jueces de tribunales orales de cámaras federales de jueces de primera instancia federales también quien era la única ausente en ese encuentro Hugo eso te quería preguntar María Servini de Cubría justamente Lorenzetti ayer en un párrafo de ese discurso que dio ante los jueces se refirió al fallo de los 75 años que viene haciendo tanto ruido y dijo que no era un fallo con nombre y apellido que destacó el voto que habían acordado la mayoría claramente refiriéndose a Servini de Cubría pero sin mencionarla en ningún momento recordamos que Servini de Cubría salió a decir que Lorenzetti la quiere jubilar porque ella tiene una causa en la cual investiga al presidente de la corte por una mutual que hay en Rafaela en la cual se habrían cambiado cheques del fútbol para todos bueno precisamente esta carta documento que firmó el titular del máximo tribunal debe tener que ver con alguna retractación tanto a Carrió como a Servini fíjate que complejo que es todo ayer entonces viene el juez del Lava Yato y en la reunión también estaba Canicova Corral recordemos Canicova Corral el juez que la semana anterior sobreselló a Gustavo Arribas vinculado con el Lava Yato sin haber tomado ningún testimonio Canicova Corral ni haber pedido ninguna prueba podría haber aprovechado ayer que venía Sergio Moro para pedirle las pruebas del Lava Yato si había algo que involucrara o no a Gustavo Arribas podría haber aprovechado la visita para intercambiar información muy bien estos son los entretelones de la historia de la justicia hoy en la Argentina Gerardo vamos con tu última intervención con lo que te quede le sumas lo que quieras porque tenemos un par de minutitos nada más mira hay un partido de un equipo argentino hoy por la Copa Sudamericana y será la presentación de Defensa y Justicia por primera vez en su historia en un torneo continental jugando como local ni más ni menos que frente al San Pablo de Brasil San Pablo de Lucas Prato y de Julio Bufarini estará enfrentando a Defensa hoy a partir de las 21.45 este partido que podrá verse por la pantalla de Fox Sports y algo que tiene que ver con información de hace minutitos nada más confirma la Confederación Suafricana y lo anuncia su presidente el uruguayo Alejandro Domínguez que en Copa Libertadores en esta Copa Libertadores que va a terminar a fin de año desde cuartos de final para la instancia de cuartos semifinales y finales obviamente los árbitros podrán apoyarse en imágenes de video algo que se había ensayado en su momento y que había adelantado la FIFA que debería implementarse entre este año y el que viene bueno lo pidió Alejandro Domínguez para esta Copa Libertadores y así será desde los cuartos de final los árbitros ante alguna duda podrán ir a un costado del campo y consultar en repeticiones de video antes de tomar una decisión bueno habrá que tener las instalaciones adecuadas ¿no? en todos lados sí, sí bueno pero eso será cuestión de la implementación y la puesta en marcha que evidentemente visitará la Confederación Sudamericana digamos si lo pone como obligatoriedad para todos tendrá que ver como los clubes lo pone en marcha o lo facilita la misma Confederación bueno ahí vamos a a seguir este tema ¿a qué hora juega Defensa entonces? 21 a 45 listo será hasta mañana Gerardo, gracias abrazo grande bueno bajemos un poco la espuma aunque queda todavía el tema moreno te queda Rafael ¿eh? dale, cómo no juicio oral pero bajarlo significa hablar un poquitito con Julieta Sibona de teatro ¿cómo te va Juli? buen día ¿cómo andan? ¿cino teatro? ¿teatro? teatro teatro si sabes que vengo con una muy buena racha en el teatro teatro porque hoy vi que van a ser en teatro ¿dónde están? en la nación en la nación arriba lo vi a Facundo Arana a Araceli González van a ser los puentes de Madison ahí estaremos hermosísima película vamos a ver qué es lo que pasa con esta la película es hermosa la película la película sí por supuesto y bueno iremos a ver de qué se trata la representación teatral también no bueno se tiene la puesta en escena ¿quién es Van a ser la película? Araceli González y Facundo Arana no está bien hay que ver quizás uno lo tiene más asociado a actores de televisión pero muchas veces es un prejuicio ¿no? el tema de televisión ¿no? no no es porque ¿cómo juegan en el teatro? no no ellos tienen no 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 vos sé que no no es tu caso muchas veces me parece que hubiera sido si bien ya los dos son este una pareja madura pero hubieran convocado actores me parece que con un poquitito más de años sobre todo él porque él era un hombre grande muy experimentado en un momento en una etapa particular de su vida creo que es decir que Clint Eastwood da más el papel de los hijos en cuanto sí me parece que son claro por la edad hay que ver cómo es la propuesta hay que ver ahí estaremos esperamos que nos inviten ¿no? para ir todos bueno esperemos que nos inviten sí esperemos que nos inviten estas últimas semanas estuvimos haciendo otras recomendaciones de teatro hablamos de la Pilarcita la semana pasada hablamos de la terquedad de Esprejel también con una apuesta impresionante y esta también es una propuesta que está en el teatro Cervantes y me gusta que así sea porque no solamente el teatro como mencionamos está realmente muy bien puesto está hermosísimo está funcionando muy bien sino con una apertura a programación muy particular y sobre todo que son entradas económicas y muy accesibles a casi cualquier bolsillo en este caso la obra que voy a recomendar se llama Tarascones y es una obra que estuvo el año pasado está escrita por Gonzalo de María pero este año bajo la dirección de Ciro Sorsoli con las interpretaciones de Paola Barrientos Alejandra Flechner Eugenia Gerti y Susana Pampín ellas van a interpretar a ¿cómo decirlo? cuatro señoras copetudas quizás de Barrio Norte Copetudas hace como 20 años que no se usa pero no se me ocurre otra palabra va a haber un pequeño episodio con un perro con una empleada doméstica y ahí van a tener que buscar un chivo expiatorio entre ellas para para expresar toda su furia la particularidad de esta obra es que es una película una obra que está escrita en verso íntegramente en verso con muchísimo humor el el escritor de esta obra el dramaturgo se basó o se inspiró en una anécdota de un poema del siglo XVIII del italiano Parini en donde contaba en este poema una anécdota muy particular y muy cruel con la empleada doméstica de quien lo escribía inspirado en esta situación una obra realmente entre delirante muy graciosa y por sobre todas las cosas estas bestias salvajes que son estas cuatro actrices que uno las tiene muy cerquita porque esto no es en la sala principal sino en las de arriba que ya uno entra y la ambientación de ese living de esta señora ya de por sí vale la pena la entrada uno se sienta en esas sillas que aparte no son sillitas de plástico nada por el estilo sino el mejor estilo del teatro Cervantes con una muy buena iluminación muy cerca de las actrices ellas la pasan muy bien y esto se nota y se transmite al espectador también hay un momento que Susana Pampín hace una pequeña pequeña intervención en la cual está ella sola y ellas se sientan ponen una silla como si estuvieran en la platea o cerca de la platea y yo veía la comunión que se genera entre el público y las actrices es realmente increíble y se nota que la pasan muy bien y después una caracterización de personajes que también una vez que empiezan que entran en escena uno ya se está descostillando de la risa Paola Barrientos no sé uno la ve fíjense la ve como deformada directamente parece como si tuviera papada como si tuviera los hombros más arriba de los que lo tiene una caracterización a través del maquillaje del vestuario realmente increíble y más la interpretación de ellas que uno piensa cómo hacen para memorizar semejante texto porque ahí no hay interpretación acá todo en rima realmente muy buena se las recomiendo es una obra que dura apenas un poquitito más de una hora pero se disfruta muchísimo un humor negro también tengan en cuenta pero realmente vale la pena ver a estas cuatro actrices las funciones como les decía son bastante económicas se pueden conseguir entradas entre 90 y 120 pesos y es en el Nacional Cervantes es en el Nacional Cervantes les van a indicar por supuesto cuando lleguen no recuerdo el nombre de la sala pero es la que está en el primer piso las funciones son los jueves sábados jueves, viernes sábado y domingo a las 21 horas muy bien vale la pena no se la pierdan se llama Tarascones bueno 11 de la mañana está entrando el señor Clerici Juli, gracias será hasta mañana hasta mañana si querés arrancamos un poquito los estrenos de cine vamos a ver qué es lo que pasa con los cines con el tema del paro lo veremos y les prometo para la semana que viene un comentario sobre la vida de ella un espectáculo en este caso de danza con teatro con cine pero realmente vale la pena dirigida por Mariana Bultrach y Daniel Bom bueno la seguimos mañana Rafael media línea con Guillermo Moreno se inició ayer el juicio declaró él no se remitió a la declaración que había hecho durante la instrucción pidió que se leyera la declaración que había hecho en la instrucción del caso bueno después fue muy picante los diálogos con Mercedes Ninsky afuera y todo eso está previsto que siguiera que siguiera hoy recordemos que no solo está acusado Moreno sino otros ex funcionarios del mercado central también porque se usaban fondos de esa entidad para hacer lo que llamaba el cotillón anticlarín bueno te despido mañana tomamos contacto hoy estuvo Rafael Saralegui prácticamente con todo el peso de este de la ley no el peso de Bonadio hay que leerse 392 este fojas aunque eran cortitas ¿viste? ¿por quién lo decís? ¿por Bonadio o por Rafael? ¿cómo les va? buen día te veo los brazos buen día no fuerte para sostener a Bonadio el peso de Bonadio con todo respeto bueno bueno ¿cómo andás? muy bien todo bárbaro bueno nos hemos recién este he hablado con Mario Calegari de la UTA le dije no van a sender al colectivo ¿no? no 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 los van a dar vuelta es más difícil dar vuelta un colectivo que un taxi nos dijo eso es muy pesado pero bueno sí efectivamente hablamos del paro y hablamos de las motivaciones estuvo estuvo bastante razonable todo usted dijo que iba a haber un grupo de choferes que estaban dispuestos a trabajar para ver si la gente quería llegar a sus lugares no no me lo dijo hubo sido buena pregunta yo le pregunté porque en otros tiempos los dueños de los colectivos salían ¿te acordás? claro cuando eran dueños individuales claro me dijo eso que ahora son empresas cooperativas él calcula que 100% de los choferes son afiliados a la UTA claro antes salía el patrón por lo menos había de día ¿no? a la mañana el gallego se le decía ¿no? porque evidentemente era una profesión que usaba que muchos inmigrantes compraban un colectivo y lo trabajaban sí lo trabajaban medio turno un turno va y entonces uno decía aunque haya paro a la mañana podemos ir después va a estar difícil la vuelta claro ahora mañana va a estar complicada aunque me decían y hoy Patricia Bullrich de algún modo lo ratificó que la idea es que las fuerzas federales estén en los probables lugares de cortes yo creo que lo van a lo van a saturar esta misma noche para evitar que mañana lleguen allí aunque irán a otro lado un poco lo que hablamos y anoche Rodríguez Larreta de televisión también lo hablaba ¿no? una cosa es un corte grande que todavía no están dispuestos a afrontar digamos una gran marcha y tratándose en este caso de grupos más chicos que probablemente son los que actúen ahí seguramente va a haber mayor acción de la fuerza de seguridad Rodríguez Larreta ponía como ejemplo lo que sucedió en once cuando desactivaron a los manteros exacto diferente de la marcha del 24 de marzo o del 1A que digamos son cosas de otro tenor ¿no? de otra magnitud así que bueno veremos si aquellos que quieren trabajar mañana pueden hacerlo atención los que se ofrecen a llevar gente en los autos que tengan cuidado por los seguros y las cosas sí, sí, sí hay que tener un poquito de cuidado pero bueno ayer me sorprendí porque averigué acá para venir ¿no? porque uno dice va a haber libre estacionamiento pero por ahí está la saturada la calle de autos sí, claro entonces preguntaba en uno de los garages de aquí cerca y uno de los muchachos me decía yo pararía pero el dueño nos pidió que vengamos a trabajar y vamos a tratar de venir y yo veía pensaba ¿hacia dónde va este comentario? ¿no? sí porque las cosas están complicadas económicamente en la coche con la cochera con la empresa me llamó la atención porque pensé que el garage era un negocio fabuloso hasta ayer que alguien me dijera que el dueño de un garage en el centro está con problemas económicos pero en la zona del microcentro han sufrido o están sufriendo ha bajado un poco claro por la falta de circulación de autos exacto si bien está previsto que los autos puedan llegar sí pero me llamó la atención si un garage para mí era el negocio más fabuloso que podía existir ¿no? bueno una cosa una novedad que yo no di pero que en todo caso recomiendo leer una deliciosa nota de Elizabeth Piqué en la página 25 del diario La Nación es una necrológica sobre Giovanni Sartori lo que Elizabeth califica como el padre de la ciencia política cosa que es así era florentino vivía en Roma ella lo conoció y lo caracteriza como un lúcido e irónico padre de la ciencia política que teorizó sobre la democracia y es verdad es una columna bien bien importante entre los politólogos así que ayer falleció en la ciudad de Roma Marcela damos los datos del tiempo los últimos sí como no los de las 11 ya los tenemos 24 grados 2 es la temperatura actual 53 el porcentaje de la humedad el cielo está algo nublado en Buenos Aires 19.6 hectopascales la presión y recordamos entonces la máxima pronosticada para este miércoles 27 grados habrás visto el gol de Guanchope me imagino me lo contó le conté a Gerardo que me quedé dormido porque entró en el segundo tiempo a los 18 y a los 21 ya convirtió a los 3 minutos de entrar lo contó Gerardo este porque yo quería ver de los dos partidos ese pero como no arrancó tampoco sabía si estaba en el banco entonces habré mirado una media horita de independiente te aburriste y te dormiste no yo no necesito para dormirme no fue aburrido no fue aburrido para aburrirme no necesito para dormirme no necesito aburrirme no la verdad que independiente llega llega genera genera y después que se queda ahí no concreta no concreta los goles que se perdió Benítez todos todos bueno el penal de Chiglio tiene que hablar y eso que no estaba Barovero no era de verde pero no era Barovero no era Barovero se asustó no era Barovero atajó muy bien no lo que vi de Alianza Lima se lo contaba hace un ratito a Gerardo me pareció un buen equipo un equipo armadito este muchacho Pacheco en primer tiempo dice jugaban independiente dijo Gerardo ah si nueve interesante si en el segundo ya resignaron toda posibilidad ofensiva fue un monólogo independiente lo que yo vi que habrá sido te reitero un poco más de media hora con línea de cinco vinieron ah si si estaban ahí plantados los cinco en el fondo que pasa en Lima dentro de dos meses porque falta tanto para ver equipo claro el 31 de mayo si Huracán también va a jugar la revancha en mayo bueno te dejamos bueno listo mañana Dios dirá no pero yo si yo voy a estar acá veremos cómo vamos a estar en contacto con la gente etcétera esperemos que que el amigo Javier Martínez pueda llegar la radio está dispuesta a estar en el aire mañana y obviamente la información este no les va a faltar así que estaremos si no se quedará Gerardo Subirana desde esta tarde hasta mañana total ¿no? claro directamente lógico yo sugiero que Gerardo se quede seguramente si está escuchando en este momento me debe estar diciendo cosas bonitas hasta mañana para todos chau Marce que la pasen muy bien desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿no? JESuit subirana ¿no? 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 Gracias.